Estamos presentando la mochila que está destinada especialmente a todos los estudiantes que transitan las aulas de las unidades penitenciarias dependiente de nuestra dirección provincial de educación en contexto de privación de la libertad y estamos de alguna manera también presentando esa dirección provincial con este planteo que tenemos desde la educación santafesina de poder ir trabajando en hacer visible lo que muchas veces la sociedad pone en invisibilidad y en este caso también la necesidad de ir pensando con la asistencia de la educación de ir saldando algunas deudas sociales que tenemos porque las cifras y las estadísticas indican que la mayoría de los jóvenes que han transitado el camino triste, diría yo, del delito complejo del delito y que están privados de la libertad han sido estudiantes sin sus trayectorias completas ha sido gente que ha quedado marginada del sistema educativo por lo tanto pensamos también que un trabajo importante es educar para la libertad, para la vida en la libertad y para poder habilitar esa reinserción social que en tanto sujetos jóvenes están esperando y que lo puedan hacer con la deuda saldada del déficit educativo Santa Fe es la única provincia que tiene dirección provincial de contexto en educación de privación de la libertad esto significa la importancia que se le quiso dar desde el Ministerio la educación de los sujetos privados de la libertad y diseñamos una mochila que le denominamos mochila pedagógica que tiene útiles escolares y además el objeto principal de esa mochila es el libro de ladrilleros de Selva Almada que es una escritora entrerriana y se va a trabajar a partir de una guía pedagógica que estableció y que hizo el equipo técnico de la dirección provincial y además lo que hicimos fue pedir una edición especial para aquellos estudiantes que están en el primer ciclo de alfabetización que tiene que ver con poder trabajarlo desde la imprenta mayúscula así que se pidió a la editorial especialmente alrededor de 600 ejemplares en imprenta mayúscula para que pueda ser trabajado en los primeros años de alfabetización